Quiero comenzar con un saludo a los maestros y maestras, los estudiantes, los padres de familia, los secretarios de educación, las directivas, los rectores, todo el sector educativo, toda la comunidad educativa de nuestro país. Un saludo afectuoso y un abrazo a todos, de todo corazón. Este quizás es el momento para hacer explícita una voluntad, una intención. La intención, primero, de escuchar, de construir y trabajar colectivamente y, de mi parte, de tomar decisiones, de actuar con justicia, con compromiso y con decisión para responder a los sueños y a los deseos de tanta gente. Como se han dicho en estos días de cambio, creer es una forma de resistir. Apenas estamos empezando a definir nuestras prioridades, a armar un plan de gobierno, tenemos por ahora una lista de intenciones. Quisiera mencionar algunos de los aspectos primordiales. Queremos promover un aumento sustancial de la cobertura de la educación superior, como se dijo otra vez durante el programa de nuestro presidente Gustavo Petro. Queremos fortalecer financieramente las universidades públicas para ir resolviendo los problemas estructurales de recursos. Queremos poner en la práctica un ambicioso plan de infraestructura educativa. Queremos trabajar con el sector cultura para tener una jornada extendida donde la cultura, las artes, la música, hagan parte de la educación, de esa concepción de la educación como florencimiento humano. Queremos trabajar con las regiones de nuestro país para cerrar las brechas de aprendizaje que resultaron como consecuencia de la pandemia. Queremos que el sector educativo sea protagonista de las historias de desarrollo y protagonista de la búsqueda de reconciliación y paz en nuestro país. Esto es, queremos un sector educativo comprometido con la paz, una educación para la paz. Probablemente tendremos que promover algunas reformas importantes legales a la Ley 30 del año 1992, hacia el año entrante al Sistema General de Participaciones que define los recursos para la educación y probablemente también durante las próximas semanas empezaremos a trabajar en una reforma al ICTEX. Por ahora, yo quiero terminar reiterando esa intención. Cuando tuve una conversación con nuestro presidente hace 20 días, él me dijo, por esto, esto es por nuestro sector, seremos recordados. Ese es el tamaño de nuestro desafío, ese es el tamaño de nuestra dimensión. Llevar a cabo entre todos, colectivamente, una transformación de nuestro sector, de la educación de nuestro país para que seamos recordados. Por ahora, reitero, vuelvo y repito ese compromiso de trabajar juntos y les mando un abrazo a todos y de todo corazón.